Basta de hablar. A ver, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, voy a cantar, ¿qué voy a cantar? Voy a cantar una canción de cuna. Bien. Vos sabés que yo canciones de cuna no hacía hasta que tuve a mi hija. Ajá. Yo tengo una niña de tres años y empecé a emocionarme con las canciones de cuna a partir de mi hija. Entonces este tema yo se lo escuché a una cantora cubana que es Mercedita Valdés, que me mató, la versión de ella me mató, increíble. Y me encantó el tema. O sea, es una canción de cuna tradicional, ¿no? De Cuba. Así que vengo a regalarles eso un poquito. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama así, canción de cuna. Canción de cuna. En la voz de Claudia Romero, aquí en Defensores del Ocio. En su cuna. La canción se llama así, canción de cuna. Una cuna coloral. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la junita y la negra merced. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la junita y la negra merced. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Ya no sabe qué hacer. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Mamá, la negrita, sé, se le salen los pies de la noche. Claudia Romero, canción de cuna aquí en Defensores del Ocio.